¿Sabías que varias ciudades en el mundo se están transformando por un aire más puro? En SWAP, nuestra zona urbana de aire protegido, estamos mejorando el transporte público, priorizando al peatón sobre los carros, generando nuevos espacios para la cultura, la naturaleza y el comercio. Medellín se transforma hacia la ecociudad desde el centro, con SWAP.